25 de Julio, Santiago Apóstol Santiago aprendió con Jesús el estilo de la Comunidad del Reino Mateo 20, del 20 al 28 El que quiera ser grande entre ustedes, que sea vuestro servidor La madre de Santiago y Juan se acercan a Jesús con sus doce hijos y pide que ambos se sienten en su reino uno a tu derecha y otro a tu izquierda Jesús replica dirigiéndose a sus hijos No saben lo que piden ¿Son ustedes capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Ellos dicen que sí Pero Jesús les advierte Mi cáliz lo beberán Pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi padre Los otros diez discípulos se indignan contra los dos hermanos por ese pedido de privilegio Pero Jesús les dice Saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los suprimen No será así entre ustedes El que quiera ser grande entre ustedes, que sea vuestro servidor Y el que quiera ser el primero, que sea vuestro esclavo Igual que el Hijo del Hombre, no ha venido para que le sirva Sino para servir y dar su vida en rescate por muchos En primer lugar, sorprende la decisión y prontitud con que los cebedeos atienden la llamada inicial de Jesús Y a ellos al instante, dice el Evangelio de Mateo Dejaron la barca y a su madre y la siguieron Quizás por ello los hermanos Santiago y Juan, junto con Pedro, están en el grupo privilegiado de Jesús A estos tres los vemos siempre con Jesús en los momentos claves de su vida Como la transfiguración, la pesca milagrosa, la casa de Simón y Andrés La de Jairo, el monte de los olivos, el huerto Pero unos y otros tendrán que ir aprendiendo en contacto con Jesús Las verdaderas actitudes de un seguidor suyo Del estilo del reinado de Dios Así, cuando ellos expresan su deseo de que baje fuego que consuma a los samaritanos Jesús les reprende por sus intenciones violentas y los invita a la calma En segundo lugar, especialmente con ocasión de la intervención favorisista de la madre de los cebedeos Jesús aprovecha para seguir enseñando lo que implica el seguimiento Ustedes no saben lo que están pidiendo Jesús no responde a la madre, sino a los doce discípulos En primer lugar, Jesús plantea algo fundamental sobre su capacidad de asumir el proyecto Les pregunta a los dos hermanos si están dispuestos a beber el cáliz que él ha de beber Es decir, el sufrimiento, pasión y muerte que les espera al Mesías y sus seguidores Ellos responden que sí Pero Jesús les advierte que en efecto correrán su misma suerte, beberán su cáliz Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda, dice él, será para los que mi padre tiene designados De hecho, sabemos que cuando la comunidad se recordaba esta escena Santiago ya había dado testimonio con su sangre bajo Herodes Agripa En tercer lugar, también señala algo fundamental sobre el estilo de la autoridad en la comunidad del reino Esa petición de favoritismo contrasta rotundamente con el planteamiento que Jesús les acaba de hacer subiendo a Jerusalén El Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y escribas y le condenarán a muerte La petición, además de no comprender en absoluto el misterio de la cruz y el estilo del mesianismo de Jesús Genera en los otros discípulos indignación, recelo contra los hermanos y división Signo de los problemas que vive la comunidad apostólica por los primeros lugares Jesús aprovecha la ocasión para hacer unas reflexiones sobre el nuevo modo de autoridad que ha de existir entre ellos La comunidad del reino se ha de regir necesariamente por criterios diametralmente opuestos a la de los dominadores del mundo Si estos tiranizan, dominan y oprimen a los más débiles Los discípulos han de emprender el camino del servicio desinteresado a los otros El que quiera ser el más grande entre ustedes sea el servidor Jesús no quiere una comunidad sin autoridad Pero sí que ésta se ejerza con el alma de pobre y actitud de servicio Es preciso también que estén dispuestos a sufrir e incluso dar su vida Como el Maestro por fidelidad a su causa, el reinado de Dios Con la esperanza del triunfo final del proyecto de Dios Como dice hoy el Salmo Los que con lágrimas esparcen su semilla regresan con júbilo trayendo cabillas Y aunque, como dice Pablo, llevamos este tesoro en vasijas de barro Sabemos que quien resucitó a Jesús no resucitará también con Jesús El pedido de privilegio que la madre de Santiago hace a Jesús para sus hijos Sirve para aclarar ante todos el modo distinto de proceder de la comunidad del reino Primero, pregunta a Santiago y Juan si están dispuestos a beber su cáliz Y ser bautizados con su bautismo Y aunque ellos no entienden bien lo que esto supone Responden que están dispuestos Pues han descubierto en él y en su propuesta de vida un tesoro Jesús acoge su decisión de seguirle hasta lo último Pero no les promete ningún puesto de privilegio Después les advierta a todos Que el que quiera ser grande entre ustedes sea vuestro servidor Y el que quiera ser el primero sea vuestro esclavo Poco a poco irán comprendiendo lo que esto significa De entrega a los demás, de servicio, de donación De posibles tribulaciones y sufrimientos Y eso se reflejará en su vida posterior La prontitud de Santiago y demás discípulos de seguir al Maestro Y su disposición para construir otro tipo de vida comunitaria Donde la autoridad se ejerza como servicio y no como privilegio Es un estímulo para que también nosotros vivamos hoy El anuncio del Evangelio con valentía y espíritu de servicio Como lo hizo el mismo Jesús Que no vino a ser servido sino a servir Y a dar su vida en rescate por todos Santiago siguió a Cristo hasta las últimas consecuencias Fue testimonio de servicio a sus hermanos Y finalmente entregó su vida degollado por Herodes Revisemos nuestra vida, pensamientos y modo de proceder Si vivimos al modo de servidores de la comunidad de Jesús O más bien de acuerdo al sistema de iluminación del mundo Nos llena de alegría y gozo servir a los hermanos Vivir el estilo de hermandad que Jesús proclama como reino de Dios Nos hace felices haber descubierto este tesoro del Evangelio Que el Señor nos conceda la alegría de haber descubierto ese tesoro Y seamos capaces de venderlo todo por él Que podamos entregar gustosos la propia vida por el hermano empobrecido Como dice San Pablo Llevamos este tesoro en vasijas de barro Lancémonos con prontitud y entrega Como Santiago al seguimiento de Jesús Dispongámonos en actitud de servicio Para colaborar en la realización del reino de Dios Donde rigen los valores de Dios De solidaridad, de justicia, de amor y de paz Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo París y Mariano ¡Gracias!